hola qué tal cómo están siendo bienvenidos a un nuevo vídeo de old school en español como ven vamos a hacer una guía de cómo matar al boss de la quest son o de elves le voy a enseñar cuatro formas de cómo la podemos matar y son todas digamos diferentes y para que nos ahorremos todo ese poco de restores y todo ese poco de bríos ahora como primera manera de que les voy a explicar es usando magic potion y como ven poenix neclaxe praia potion y gutix para quienes no sepan este boss consta de varias fases la primera va a ser que este ataque que está haciendo es como un teleport ok este nos va a jalar hacia ella ok y lo cual va a ser que si nos quedamos cerquita de ella toda esa aura que tiene alrededor nos va a hacer bastante daño ok entonces tenemos que quitarnos como segundo ataque de la side nosotros vamos a tener que se va a duplicar ok y tenemos que pegarle a la que veamos que tiene un aura más rosa más clara abajo ok si ustedes ven tiene como algo rosadito abajo de ella bueno entonces nosotros necesitamos pegarle a la que lo tiene más clarito el otro ataque es este van a salir dos varios especies de digamos remolinos los cuales la van a curar tenemos que pegarle para eso nos traemos los dardos ahora este otro ataque antes de que se reinicie la rotación es el que nosotros necesitamos aprender qué vamos a hacer nos bajamos la vida a menos de 20 nos colocamos el poenix nos tomamos la magic potion y esto va a ser que anule este ataque porque este ataque este ataque en específico que yo acabo de anular en este instante resulta que es el ataque en el cual normalmente decimos no tienes que subirte toda la vida no no te subas toda la vida en este caso si vas a hacer este método en específico que te estoy enseñando acá porque no es necesario ok me gustó muchísimo más este método porque nos ahorramos full comida nos ahorramos todo ok es el de paso la kill se hace mucho más rápida ok como ven yo no me estoy trayendo nada especial ni un gear especial estoy súper sencilla y la mecánica es esa el primer ataque del azar va a hacer ese tele porque no jala la segunda van a hacer eso que se duplica tenemos que pegar al que tiene laura más fina luego van a de esto van a salir digamos estos remolinos que se van a la van a curar a ella tenemos que matarlos y luego viene la fase que les digo que se supone ustedes deben tener toda la vida repito la mecánica que hacemos tenemos que estar por debajo de 20 de vida ok en el momento en el que ella hace el tele por justo cuando ella hace el tele porque es en este instante ok ya el daño está ahí no nos va a hacer más daño nos ponemos el phoenix nos tomamos una dosis de magic potion y ya el daño está predeterminado ya no nos va a matar normalmente la mayoría morimos allí porque ahí es cuando empezamos a no sea es para mí arla abrió y todo eso y no es necesario con este método ya nos estamos ahorrando todo eso además del gasto que implica estar usando que si el blog barras o el lo que sea ok como les digo este método fue mi favorito nada más es esto y como ven miren por lo menos obviamente dependiendo las esquinas que ustedes tengan y todo esto pero miren lo único que he gastado y está aquí el dure nada más aproximadamente cuatro minutos sin mal no recuerdo pero de hecho pudiera hacerse quizás un poquito más rápido entonces ya las fases las conocemos el gutix me lo estoy trayendo porque me regenera un poco de vida además de que no me va a quitar tic que es lo que te quita normalmente cuando tú comes tardas en volver a atacar por ejemplo y esto no me lo va a quitar digamos el gutix entonces necesita hacerme daño pasamos ahí alrededor no deben pasar si van a morir y estamos siempre pendiente de esto que les estoy diciendo cuando ya ella hace el teleport vemos la vida que tenemos nos ponemos el fuénix ok y nos tomamos el traguito de en este caso magic potion porque la estamos matando a magia y ya vamos a poder hacerla aquí tranquilamente entonces como ven si efectivamente y eso que lo dice esta vez para que ustedes vieran entonces ahora les voy a enseñar otra manera de hacerlo pero con el redemisión vamos a ver qué necesitamos para hacer esto yo me traje full comida me traje también la cantidad de prohibición que ustedes ven allí y ya con esto es que nosotros lo vamos a hacer ok entonces la mecánica con respecto a esto que nosotros vamos a hacer va a ser bastante diferente a la que hicimos mejor dicho el contrario allá necesitábamos tener menos vida y acá necesitamos tener la vida máxima ahora no es por encima de nuestra vida que lo necesitemos no simplemente si necesitamos es tener nuestra vida máxima como les digo la mecánica del azar en este caso es ese primer ataque el tele por como vieron me acerco a ella si nos quedamos cerca justo eso que está haciendo que hace un giro y ella saca su hace parece una falda nos hace bastante daño ok eso ya va a ser su ataque luego de esto va a ponerse así doble triple cuádruple va a salir varias veces y tenemos que pegarle a la que tiene el fondito más clarito más rosadito ok ahora luego va a hacer otro ataque y nos vamos a poner los dardos la blowpipe lo que ustedes tengan si lo quieren hacer directamente con el tridente y vamos a pegarle porque la curan ok a ella la van a curar luego de esto viene el ataque famoso el que bueno nos quita bastante comida que en este caso igual forma nos va con este método igual nos va a quitar comida ya hizo el teleport no nosotros tenemos que comer vida máxima y nos ponemos obviamente redemption rápidamente tomamos un traguito de prior potion y nuevamente nos ponemos nuestra protección a range continuamos la kill normal común y corriente como lo hemos venido haciendo lo malo de este método es que de igual forma estamos comiendo bastante y bueno estamos perdiendo también digamos esos tics porque estamos comiendo manta ray quizá hayan otras maneras de hacerlo pero les estoy trayendo varios métodos para que ustedes hagan el que les guste el que les llame la atención ok entonces bien aquí adelantando ya todo si se logra la casa en mi caso con mi estilo lo hice así probablemente ustedes necesiten más comida menos comida menos para ipo son más no lo sé eso ya es cuestión de que ustedes lo practiquen en mi caso lo hice una sola vez así igual así fue como me salió y bueno esto se los quise mostrar ya ven que si se hace está la manera más o menos de hacerlo con redemption ahora vamos a enseñarles la manera con el poénix con los útics para el potion y con el famoso al blog barras no el que amerite más nivel no ese de nivel 80 en el libro de ancianos ok esta manera es digamos similar a la anterior en el sentido de que tenemos que estar por lo menos full vida full hp digamos nuestra vida máxima en este caso mi vida es 94 y yo para el momento en el que ella me hace ya el teleport de ese ataque yo debo de estar sí o sí con mi vida en 94 qué pasa estamos conscientes de que normalmente el blog este hechizo nos sirve porque nos va gileando nos va dando vida a medida que le quitamos a ella nosotros nos vamos curando en este sentido pero también se hace más costoso por el tema de las runas sin embargo este es un método en el que ustedes también lo pueden hacer y ya lo mismo misma mecánica similar a las anteriores que hacemos acá ya va a venir en este caso la side y cuando nos va a hacer el tele por nosotros simplemente vamos a hacer esto ok ella nos hace el tele por tenemos que estar un vida nos ponemos el poénix y ya esperamos simplemente su ataque y listo bien y ya eso es todo en este sentido o por lo menos en esta mecánica como ven es lo mismo ahí más o menos van viendo finalizando la kill lo que gaste y es lo mismo una vez que ya ven que hace el tele porque ya está presupuesto el daño que les va a hacer se colocan el poénix ok dependiendo la vida como la tengan si ya ven que la tienen en 20 bueno está todo perfecto porque va a funcionar si la tienen en 50 o algo créanme que van a morir ahora este último método mejor que les voy a enseñar es bastante tedioso porque lo vamos a buscar aquí necesitan el escape map así ya hicieron la puede me parece de que se dependen necesitan el que esta cosa de esto y el que tiene la cual lo vas a ver el que es que es nice algo así es que se llama ok entonces necesitamos esto para que para hacer el procedimiento digamos en este caso incluso sin la comida en este caso como ven yo no me estoy trayendo ni útil simplemente me estoy trayendo esos esos cakes esos que acaba y nos estamos trayendo los fuentes también me estoy trayendo el locator ustedes se pueden traer el de word cake lo que sea lo del caso es que les baje viva para que digamos que esto va a anular una vez que nosotros nos comamos el que va a anular el daño por los próximos lo que quiere decir que nosotros vamos a aprovechar esto para en todo caso nosotros anular ese full daño que nos va a hacer aquí si lógicamente tengo el locator acá y bueno este lo obtienen con dragon slayer 2 pero no es necesario es porque necesito tener baja vida lo mismo que algunos de los métodos anteriores necesito tener por lo menos 20 en hp necesitamos estar con 20 de vida para hacer lo mismo nos empezamos a bajar la vida antes de que ya vaya a iniciar esa fase en la que va a ser recuerden luego de los remolinos que hace el teleport nos colocamos el oenix y nos comemos el cavac va eso va a funcionar y va a anular totalmente el daño misma explicación acá para que ustedes lo puedan evaluar luego de estos remolinos nosotros vamos a hacer lo mismo tenemos que estar por debajo de 20 por lo menos hp o 20 en hp para poderlo hacer ella hace el teleport ok aquí me funcionó con esa cantidad pero bueno y nos ponemos el poenix y listo anulamos todo el daño realmente esto es todo son varios métodos espero que alguno les funcione y espero que les haya gustado la guía cualquier dudita me las en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad y chao chao ah 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 ah